Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con tu carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer, si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño, recordaré que soñaba Porque al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve, la sepa siempre querer Es mi niña bonita, con tu carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer, mi niña bonita Ay mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Esta tristeza mía Este dolor tan grande Lo llego más profundo Pues me ha dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino me diga Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Cuánto han llorado este dolor Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Cuánto han llorado este dolor Yo no sé qué será de mi suerte Yo no sé qué será de mi suerte Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Ay, amor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Te miré Con tu melena el viento Y tu mirar Y al ras de tu escote Y al ras de tu escote Y al ras de tu escote tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Me confundió el llanto Que rodó Que rodó Surgió una esperanza Pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño Estos celos me hacen daño Me enloqueceré Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Suscríbete! 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 Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás Para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás Nomás Para mí Amo Hermoso cariño Amo 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 Y aunque no quieres este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieres pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca, tú querrás jamás amar Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desperecís, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú yo lo comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal cual sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierta solo Pero por el momento que no estás soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería Que yo en mi lugar si te amaría Si te amaría Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Y soy muy feliz contigo Vales mucho para mí Con el corazón Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Vale mucho un gran amor Que en el perdón Que en el perdón ha crecido Para siempre Para siempre Para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el pasado Y vivamos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Y te amo para siempre Si no te quisiera Si no te quisiera No andaría siempre de ti Platicando Si no te quisiera No estaría de noche No estaría de noche Y de día en ti pensando Ay amor Ay amor Cómo puede ser Que te adore yo tanto Ay amor Ay amor Cómo pido a Dios Que no te ame Que no te ame ya tanto Si no te quisiera No estaría por siempre Mi alma penando Si no te quisiera No me pasaría Las horas soñando Ay amor Ay amor Ay amor Cómo puede ser Que te adore yo tanto Ay amor Ay amor Ay amor Cómo pido a Dios Que no te ame ya tanto Si no te quisiera No despertaría tan triste Que no estén llorando Cuando estén llorando Que no te quisiera Yo no pensaría dedicarte mi canto Ay amor, ay amor ¿Cómo puede ser que te adore yo tanto? Ay amor, ay amor ¿Cómo pido a Dios Que no te amé ya tanto Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que huela mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más bello ser Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser Ningún otro ser Que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo Señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Bendita mujer Se me acabó la fuerza De la mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco le solte la rienda A ti también te suelto Y te me basta ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías contigo Vas a extrañar los besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerzas Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías contigo Vas a extrañar los besos En los propios brazos En los propios brazos Que el que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Se me acabó la fuerza Y te solté la rienda Yo creo que a todos Los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con tu carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Recordaré que soñaba Porque al nacer Fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer La sepa siempre querer Es mi niña bonita Con tu carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer Mi niña bonita Ay mi niña bonita Con tu carita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso todavía estaría besándote, todavía estaría besándote Si me hubieras dicho que era esa nuestra despedida todavía estaría rugándote, ya no me ahondarás la herida todavía estaría implorándote, no me amargarás la vida pero ahora ya lo sé, tú te fuiste de milagra hoy mi mundo está al revés de su mundo desdichado Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso todavía estaría besándote todavía estaría besándote Pero ahora ya lo ves tú te fuiste de milagra hoy mi mundo está al revés es un mundo desdichado Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso todavía estaría besándote todavía estaría besándote todavía estaría besándote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy que triunfó nuestro orgullo que ya no soy tuyo ni tú eres de mí Hoy que por otro cariño de mí te alejaste como yo de ti Hoy que encontré lo que quiero y tengo dinero para ser dichoso como nunca fui Algo que llevo guardado muy dentro del alma te quiero decir Tengo el amor anhelado pero no he dejado de pensar en ti ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay te va Gregorio! ¡A que te acuerdes! Hoy que buscando mi olvido compartes el nido con otro querer Hoy, que me dice el destino, que al fin para siempre, te voy a perder Hoy, que entrarás al pasado, del trono sagrado Donde mucho tiempo, reinaste feliz Hoy, que dejé de quererte, que sepa la gente, que ya te perdí Tengo un amor diferente, pero eternamente, vivirás en mí Hoy, que me dice el destino, que estarás en mí tenía un amor diferente, pero eternamente, vivirás en mí Yo quiero ser quien acaricie por las noches tus cabellos Yo quiero ser el dueño eterno de tus noches y tus sueños Yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado Yo quiero ser amanecer en tus insomnios de tristeza Yo quiero ser el crucifijo del rosario donde rezas Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino No, pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieres saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieres saber De mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunce en el amor Y que nunca he llorado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunce en el amor Y que nunca he llorado Me gustas completamente Me gustas completamente Me gustas Tengo que confesarlo No más al saludarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos No más de imaginarme Se me enchina la piel Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la gente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejo todo Pareces un lucero No más al sonreír Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y estorban los presentes Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que seas ajena Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena Y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo yo te haría subir Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto, que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con tu carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y claver Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llego a querer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Porque al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor, al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Es mi niña bonita, con tu carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y claver Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llego a querer Mi niña bonita, ay mi niña Bonita Mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita Me gustas completita Tengo que confesarlo Nomás al salvarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos Nomás de imaginarme Se me enchina la piel Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que no tengo llave Lástima que no tengo llave Lástima que no tengo llave Por alguien como tú Por alguien como tú Pareces un lucero Pareces un lucero No más al sonreír Que imágenes tan bellas Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y estorban por la mente Y estorban los presentes Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que no tengo llave Lástima que no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito sol Que bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo Lo que siento yo Ven contigo a mí Quiero que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo Que mi alma en la vida No tiene derecho De quererte tanto Pero siento Que tu alma me grita Me pide cariño Y no más No me aguanto Que bonito Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonita luna Que bonito sol Si algo en la vida Que bonita luna 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 Que bonita luna